¿Cómo estáis? Aquí estoy haciendo otro vídeo, otro día más y bueno, hoy voy a hacer un trasplante. Ayer trasplante esta, hoy la quería separar y resulta que va unido, o sea que así se tiene que quedar. Es un Cereus Peruvianus, no, Peruvianus, Cereus Peruvianus, variedad monstruosos. Compré también este que venían varios, es una pesquita, venían seis. Está suave, no pincha. Estos ya los trasplanteé, acerca, acerca aquí. Y ahora vamos a ponerle unas piedrecitas que se me olvidó ponerle. Vamos a ver, esto siempre le da un poquito de vidilla. Bueno, y ahora cogemos las piedrecitas y voy a terminar de trasplantar, por ejemplo, estos. Estos sí podemos dividirlos, acerca bien, a ver, goza. Cosa me da, ¿eh? Mira, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Uno, dos y tres. Alguno le puedo regalar en mi vecina. Cogemos piedrecitas para que drene bien. ¿Se ha colado ahí un clic? Bueno, vamos a ver. Ahora, cogemos un poquito de tierra. Yo me gusta sustrato universal, abonado y ecológico. Pero bueno, aquí tengo, para esto me va a sobrar. Esta es la misma, sustrato universal, abonado y ecológico, ¿sabéis? Pues venga, esto pincha poco, puedo cogerlo. Se nos han caído las piedras. Así. Ya que estoy armando, madre mía. Estoy armando. Acércate un poquito que se vea bien. Uf, vaya, esto es de coco, ¿eh? Fibra de coco. Bueno. Siempre después de regar, después de trasplantar, perdón, regamos, ¿vale? Este lo regamos ahora mismo. Como ya tenemos una monadita, mira, ahora vamos a coger otro. Vamos a coger este. Como tengo muchas macetas pequeñitas, otra macetita, la veis aquí. Pues mirad, hago lo mismo. Pongo las piedrecitas y pongo el, este grande primero. Ponemos la tierra. Ponemos la tierra. Y esto es muy sencillo. Bueno, yo ya os digo. Pongo sustrato universal, abonado. O sea, ecológico y abonado. Ya está. Ya está listo. Bueno, pues ya tenemos aquí estos dos. Ya tenemos aquí estos dos. Vamos a irnos con este. ¿Lo veis? La misma historia, macetas, ciedrecitas. Vamos a abrir. Lo cogemos para no pincharnos. Todavía hay que poner más tierra. Esto es muy sencillo, como veis. No tiene nada de ciencia. No tiene nada de ciencia. Es tierra, sustrato, abonado. Y cuando son tan pequeñitos, no es necesario que lleven más arena. Cuando son más grandes, pues más arena. Ahora es tan pequeña la tierra que mejor así. Arenita por el principio de la maceta, al final, dependiendo de lo que se mire, al fondo ya está. Otro. Otro listo. Bueno. No sé ahora, nos falta este. Nos falta este. Otra maceta. Cogemos la arena. Y ponemos encima el cactus. Porque no me quiero pinchar. Podría haberme puesto guantes. Pero gato con guantes, para cosa tan pequeña, pues no caza ratones. Entonces, prefiero poner el tacto. Echúfalo todo bien de arriba, al plano de arriba, por favor. Así, mira, así. Ahí sí. Así. Se me escucha bien. Bueno. Pues esto está tocando a su fin. Vamos a ver. Bueno, luego se le pulveriza un poquito de agua. ¿Cómo pincha? Bueno. Nos quedan dos. Venga, rápidamente. Ya veis que ya llevamos cuatro. Venga, arena con la tierra. ¿Veis que rápido? Y ya está. Esto rápido. Un poquito. Se queda en todo. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Borja? Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Bueno, pues ya está. Nos queda uno. No se acaba nunca esto, ¿eh? Se lo podía poner aquí, pero bueno. Seguimos con la historia. Piedras. Tierra. Hacemos un agujerito con el dedo. Y ya está. Y ya está. Ya lo tenemos. Ya está. Bueno. Pues ya nos despedimos con esto. Bueno, pues esto ha sido todo. Aquí podéis ver el resultado. Mira. Aquí tenéis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y estos son los que trasplantamos ayer. Cereus peruvianus variedad monstruosus. Monstruito. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, ¿vale? Aquí tengo mis portamacetas que me voy a dar. Venga. Chao. 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 Gracias.